Si bien a alguno le puede dar cierta risa la vestimenta, pero el objetivo es causar un impacto, un impacto visual. Este es un equipamiento que utilizan los profesionales de la salud, sobre todo los médicos, que están expuestos a contraer el virus circulante que tienen pacientes o personas que a veces no sabemos y los consideramos altamente sospechosos. Y lo sabemos después con el análisis. Para evitar justamente el contagio se hace el aislamiento. Y nosotros queremos que el ciudadano común, el vecino, viéndonos de esta manera, entienda que esto es serio y que dejen de andar en las calles. Que eso lo pide la gente que conoce algo de esto. Y digo algo porque estamos desorientados todos. Esto es un desafío para la humanidad y debemos entender o que nos cuidamos entre todos o vamos a tener graves problemas. No quiero asustar, no quiero alarmar, más allá de cómo estamos vestidos. Sí quiero concientizar o queremos concientizar los médicos. Seguramente otros organismos están haciendo distintos medios de expresarse para que la opinión pública lo vea y los ciudadanos comunes. Que la fuerza de seguridad también se sume en estas cosas. Que todos los que estamos en el frente de la batalla entendamos. Nosotros tenemos una carga psicológica muy importante los que estamos en esto. Lo nuestro en la diaria, por actuar con los pacientes y tratando de evitar lo más preciado que tenemos que cuidarle la vida y la carga emocional familiar. Y termino con esto. Uno llega a su casa y la familia lo trata como si fuera un enfermo con un foco infeccioso. Te hacen sacar la ropa, te hacen poner los zapatos en un trapo con lavandina y antes de ir a darle un apretón de mano o un codazo como es ahora, te tenés que ir a bañar. Es muy feo para nosotros eso. Lo sabemos, lo asumimos y por eso tomamos estas medidas. Que parecen drásticas, pero es la realidad.